Bueno, y estaba yo pensando que con la cantidad de cosas que han pasado, imágenes que hay, declaraciones, sensaciones, un montón, lo quiero meter todo dentro de un vídeo y eso es imposible. Entonces haré este y otro de las reacciones del partido que han sido increíbles, como no pueden ser de otra manera. Pero me voy a quedar con esto, principalmente, un poco como resumen de todo. Ni se había terminado un ciclo, o ya decían que se había terminado un ciclo, y todavía continuaban futbolistas de ese ciclo anterior, que cuatro años más tarde van y ganan otra Champions contra todo pronóstico. En una transición tranquila de nuevos futbolistas que están enganchando la época de aquellos y estirándola para empezar otra nueva, Vini, Camavinga, Rodrigo y compañía, Valverde. Ganan la 14, la 14, el doble que el segundo, que es el Milan con 7, el doble, zumbándonos a toda la Premier League, a los clubes Estado, tangándonos en un sorteo que decidieron repetir porque les dio la puta gana, en casa de Ratatouille, y entregándonos la copa, Ceferino, que nos odia y nos quiere echar. Y a todo esto, odiándonos medio mundo, que hoy tiene un dolor muy fuerte, no voy a decir dónde. Y el otro medio estamos encantados porque somos el puto Real Madrid. Bienvenidos madristas, ¿cómo estamos? En el directo que hice después del partido pasaron muchas cosas, pero voy a contar la última que ocurrió, que nos cortó el directo así de cuajo y la gente diría vaya, nunca volvió Miguel, ¿qué le habrá pasado? ¿qué le habrá pasado? Bueno, pues ocurrió que aquí había una tormenta en Miami del Copón y nos cortó la luz y el aire acondicionado. Y ahora os cuento qué hice, claro, que oye, con tanto calor, ahora os enseño. Bueno, entonces no volvió la luz hasta dos horas más tarde, ya era imposible volver, con lo cual, pues nada, pido disculpas y ¿qué le vamos a hacer? Son cosas con las que no se puede hacer nada, ¿no? Efectivamente, durante el directo pasaron cosas como esta. Exacto, Jesús Luis Contrano. Somos los reyes de Europa. Cuidado con los cables. Somos los reyes de Europa. Somos los reyes de Europa. Somos los reyes de Europa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, monstruos! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡La 14! ¡La 14! ¡La 14! ¡La 14! ¡Vamos! ¡Que me va a joder el cuerpo! ¡Vamos! Hay la madre que me parió. Bueno, pues con estos locos he vivido, con estos locos he vivido hoy, el partido, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Faltas tú! ¿Quieres pasar? No, mi mujer dice que no. Mi mujer se... Es cosa de hombres. Es cosa de hombres. Es cosa de hombres. Hostia, tío. Casi me mata mi colega. Ahí lo visteis. Me hicieron un Ancelotti. Un Ancelotti en la décima. Porque yo esperaba que Ancelotti se lo hiciesen también en la rueda de prensa de este año. Pero bueno, al final no se lo hicieron. Como os he dicho, estuve como dos horas y pico sin aire acondicionado. Y claro, había que... Esto merecía... La 14 merecía una celebración en la piscina. ¡Vamos ahí! ¡Un peón y me cago en la puta! ¡14, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Poca broma que vivir en Miami 20 o 30 minutos sin aire acondicionado en casa es una locura. ¡Una locura! No hay quien aguante. De verdad, quien viva aquí sabrá a lo que me refiero. En fin, este momento, el que hemos visto antes y otros de locura total, los pondré en el vídeo de reacciones, que saldrá dentro de unas horas. Y aviso, además, que intentaremos estar en directo también en la celebración del Real Madrid, en el Ayuntamiento, en la Almudena, donde más... Bueno, Cibeles y luego en el Estadio. Creo que vamos a hacer un directo ahí maratoniano, así que os invito a que estéis luego conmigo. Vamos con... Me he quedado, digo, de todas las reacciones, de todo lo que hemos visto y dar y paladeado, porque vivimos días increíbles. Vivimos una temporada acojonantemente increíble, que luego haré otro vídeo, por cierto, de los mejores momentos de esta temporada. En cuanto a reacciones y tal, de algo que yo creo que no lo volveremos a ver así, de esta manera. Esta forma de ir pasando eliminatorias, esta locura. Me quedo con unas frases interesantísimas y hasta, que yo diría, lapidarias, en una rueda de prensa muy lúcida por parte de Carleto Ancelotti y de Courtois. Y luego nos vamos a ir con unas declaraciones de Marcelo en las que confirma que ha sido su último partido como futbolista del Real Madrid. Empezamos por Carleto. Hoy, yo creo que la tranquilidad, me quedo con la tranquilidad del vestuario en el preparar este partido, que ha sido un poco raro porque ha retrasado el partido. Pero nunca he visto un poco de nerviosismo, muy tranquilo e increíble. La más nerviosa era yo, pero no me puse en la habitación mía para evitar que los jugadores me podían. Los jugadores estaban muy calmos, muy tranquilos, tenían una confianza increíble. Y la confianza te llega por la historia de este club. Tengo que destacar que es más fácil ganar la Champions con el Madrid que con otro equipo. Esto, por todo lo que ha pasado en los años, la historia, el compromiso que tiene la afición. Disfrutar de este momento ha sido una temporada increíble, increíble. No tengo otra palabra, nadie se lo esperaba también yo, que soy casi siempre muy optimista. No pensaba de esto. No pensaba que se podía tener este éxito ganando tres competiciones, la Supercopa, la Liga y la Champions. Nunca dejaré de agradecer a este club y a estos jugadores. Tibú, que ha ganado la primera Champions, pero yo, Tibú, de verdad, le he dicho, él puede confirmar. Yo, Tibú, te llevo a la final y después la final la ganas tú. Él ha ganado la final. ¿Cómo se siente uno en el lado bueno de la historia? Eso también lo dije ayer y varios palos me han caído por eso. Pero es la verdad. Yo creo que yo cuando hablo con vosotros soy sincero, soy honesto, digo lo que pienso. Que no cae bien a mucha gente, eso es algo que yo sé. Pero yo tengo amigos de Liverpool que son aficionados y han dicho mañana, you will be humbled, me han dicho. Y ha sido al revés. Pero creo que hoy me sentí muy bien desde la primera parada y tenía la sensación de que hoy no podía meter nadie un gol porque por mi vida iba a ganar la Champions con el Real Madrid y estoy muy orgulloso de conseguirlo. La emoción es brutal y la verdad que es mi último, ha sido mi último partido con el Real Madrid. Yo creo que no podía haber sido mejor. Ganar la Champions, ganar mi quinta Champions, poder despedirme de la afición en el Bernabéu. Salgo de cara limpia, o sea, feliz, feliz, feliz. He hecho, ¿cómo puedo decir? He cerrado un ciclo muy bonito. Mi hijo está empezando ahora a hacer otro ciclo, ¿no? Y entonces, pues nada, estoy la verdad que muy, muy contento. Escuchándose a Marcelo, ¿te das cuenta del paso del tiempo? Parece que fue ayer, aunque sea un topicazo decirlo, cuando llegó Marcelo en 2007, enero de 2007, junto a Higuaín y Gago al Real Madrid en una temporada que también fue muy bonita, pero claro, no fue esto, no fue esto. Fue una temporada también de las remontadas, la de Capello, ¿se acordáis? Porque lo de este año es insuperable, como hemos dicho, ¿no? Y cuando veía a Marcelo ahí dando vueltas con su hijo, con la Copa, tras el final del partido, me acordaba de cuando yo estuve en París, en ese estadio en Saint-Denis, en el año 2000, en la portería donde Raúl y McManaman hicieron sus goles, y pensaba, por aquel entonces, los que hoy han ganado, alguno, como Camavinga, ni había nacido, y otros eran adolescentes o más jóvenes todavía. Es acojonante pensar eso, ¿no? Y ahora nos volvemos a ver en ese mismo escenario, y el Madrid ganando la 14, aquel día estábamos ganando la octava. Por eso es el paso del tiempo, van pasando ciclos, Marcelo ya tiene que abandonar el suyo desde aquí. Muchas gracias, Marcelo, tío. Mañana te queremos ver en Cibeles otra vez, es todo súper emocionante. Por cierto, que Benzema tiene 22 títulos, Marcelo, 25. Es probable que Benzema no supere, es probable. Bueno, nos vemos luego, que os vaya muy bien, dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, por favor, comenta, comparte, y ¡a la Madrid! Hemos conseguido la 14, coño, qué feliz soy. Imagino que vosotros también, chao.